Amárrate rápido, hijo, rápido. ¡Ay, Osimar, ¿dónde estás? ¡Yahir, vamos! ¡Párate! ¡Párate, Yahir! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Luciano! ¡Párate, Luciano! ¡Eso, Yosimar! ¡Eso! 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 ¡Eso, Yosimar! ¡Eso, Yosimar! ¿Tiene un suporte? ¿Tiene un suporte? ¿Tiene un suporte? ¿Tiene un suporte? ¡Atento! ¡Eh! ¿Por qué te volteas? ¡Aquí te amarra! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Luziano! ¡Vamos, Luziano! ¡Da pase! ¡Da pase! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, Fernando! ¡Sigue! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Dale, Yair! ¡Dale, dale! ¡Garré, agarré, agarré ahí! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Que quita, quita! ¡Vamos, Luciano! ¡Da paz! ¡Da paz! ¡Vamos, Yacimar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marca! ¡Yosimar! ¡Marca! ¡Yosimar atrás! ¡Yosimar! ¡Marca! 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 ¡Al toque! ¡Eso! 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 ¡Eso, Luciano! ¡Oye! ¡Bien, Luciano! ¡Baje, baje! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Corner! Yosimar, más, más atrás. Más atrás, Yosimar, más atrás. Que malo. Dale Miguel, dale Miguel, dale Miguel. ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Dale, dale, Fernando! ¡Fernando, dale, Fernando! ¡Rápido, rápido! ¡Saca, saca, rápido! ¡Saca, Rosado, saca, Rosado! ¡Miguel, cuidado! ¡No lo dejen solo! ¡Vamos, Yosimar! ¡Baja, Yosimar! ¡Baje, baje! ¡Baja, Baja! ¡Muchquito! ¡Quito! ¡Quito! ¡Vale, guita! ¡Quito! ¡Luciana! ¡Eso! ¡Das pase! ¡Fernando, atrás! ¡Baja, Fernando! ¡Fernando, baja! ¡Fernando! ¡Baja más, baja más! ¡Mira, mira, mira! ¡Baja, ves! ¡Mira, mira! ¡Fernando! ¡Eso! ¡Eso, Yair! ¡Baja, Fernando! ¡Ya, Fernando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso, gana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vitor! ¡Ya, Fernando! ¡Baja! ¡Vamos, Yair! ¡Arquero! ¡Eso! ¡Con disculpas! ¡Lala, Claudio! ¡Claro! ¡Rápido! ¡Yahí, ¿dónde está? ¡Yahí! ¡Eso, Yahí! ¡Vamos! ¡Vétete! ¡Yahí! ¡Vamos! ¡Vétete! ¡Yahí! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Masa! ¡Regresa, Yosimar! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Mirá, huarquero! ¡Ven! ¡Vamos, Miguel! ¡Tapré, Miguel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Solito! ¡Manda, manda! ¡Manda, manda! ¡Manda rápido! ¡Manda, manda, Adriano! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Mandala, mamá! ¡Mandala! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, tope, tope! ¡Larga, tope! ¡Larga, tope! ¡Cuidado! ¡Arquero! Sigue, sigue, sigue Juren chicos Sigue, 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 sigue Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Adelino ¡Marcero! ¡Agárate! Tiene que dar pase, tiene que dar pase, Luciano, tiene que dar pase. Gracias por ver el video.